Bueno, estamos con el Secretario General del Club, Guillermo Ale, ¿cómo viste? ¿Estás contento? Estamos todos contentos por que se aprobó el proyecto y ojalá que salga todo bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que contento porque con esto lo que haríamos es continuar el tema del estadio que quedó la obra parada y bueno, esto es por lo menos volver a poner de nuevo en funcionamiento la obra La obra del Ministerio del Estadio Ah, del Ministerio del Estadio Sí, sí, ya habíamos terminado el contrato con Nuevo Inescente y ahora con Buenos Aires Arena es la continuación del proyecto y bueno, esta gente aparentemente no, digamos Uno ve y en el banco también le pidieron avales y tendrían los avales necesarios para continuar y terminar la obra La gente apoyó masivamente el proyecto, confía en ustedes y se interiorizó también con los abogados privados y preguntaba y hasta aportó algunos cambios, ¿no? Sí, sí, nosotros lo que hicimos fue publicar en la Asamblea del Monetario Oficial y con bastante anticipación le mandamos en telegramos a los asambleístas para que puedan retirar el proyecto del contrato el contrato que habíamos firmado para ponerlo en consideración y hubo varios asambleístas, incluso hasta alguna agrupación unida por Atlanta que hicieron aportes que lo hicimos Mejoras de último momento Mejoras de último momento y que esas mejoras se introdujeron en la asamblea, se pusieron en consideración, se leyeron y se aprobó así que estuvo bueno porque tuvieron tiempo todo el mundo de leer bien el contrato que va a ser el futuro para el club Ahora, ¿cómo lo ves? Es un gran aporte, 40 años en la sede acá en Villa Crespo para Atlanta y Renovable también Claro, claro, porque lo que nosotros hicimos fue, mejor dicho, se está tratando, todavía no se va a tratar aparentemente se tardaría el 13 de julio o el 6 y lo que va a ser es la prórroga como dato que antes lo teníamos en este caso nos quedarían 15 años más pero se va a aprobar por 40 años entonces con lo cual no solo se aprobó a lo que es el estadio cubierto sino que se aprobó a toda la sede social dentro de 40 años el club se garantiza tener una sede social acá Esto es un aliciente el apoyo de la gente a todo el esfuerzo de los dirigentes que no se ve, que cuando hay problemas siempre están, no se borran y cuando hace falta plata hay que sacar el bolsillo Sí, en realidad ya venimos 15 años trabajando con este tema Bueno, sí, pero había gente que se ha ido ante problemas menores ha salido corriendo por fútbol Hay cambios, sí, bueno, pero viste No, no, digo, comisiones anteriores que dejaban el club acéfalo Claro, sí, no, no No, no es menor A ver, si hay algo que nos caracteriza es que nunca asumimos compromisos que no podíamos cumplir Siempre, digamos, fue modesto pero siempre todo lo que hicimos fue que lo pudimos cumplir y hay veces que estamos mejor y hay veces que estamos peor y llegamos un poco más holgados o venimos corriendo atrás pero siempre asumiendo compromisos de no dejar nada librado de azar e incluso una de las grandes virtudes que tenemos es que no generamos juicios son muy pocos los juicios que hay entonces es bastante llevadero ojalá que este contrato empiece a arrancar la obra lo antes posible y que se termine como para poder, que el club pueda tener sus ingresos y pueda proyectar realmente año a año un presupuesto más ordenado Bueno, Guillermo, la verdad que muy contento porque hoy esperemos que sea un día histórico y que sea el despegue de Atlanta y volviendo a... a ver, a ver, a estar en primera Sí, claro, claro Muchísimas gracias Gracias